Porque saben que pueden forzar la máquina, cuidado que llega por detrás también, han visto a BlueCheekers, Stank que busca, Stank que se junta, que se junta en el Axe que está intentando ver si puede salvar... ¡Oh! ¡Yaymory! Sí, me parece que tienen suficientes mecanismos de defensa como para jugarle muy fuerte al equipo de G-Pride, entonces, pues, yo sí les voy a poner unas cuantas fichas a Thunder, ¿eh? Pues es una apuesta, amigo mío, la opinión de su lado de G-Pride contra el draft de Blue de Thunder, güey, que... Pero yo, a ver, creo que el draft mejor es el de G-Pride, pero... pues ahí habría que ver quién se lleva el partido. La obligación de ese... bueno, es para telaparte de G-Pride y... ¡Double damage! Esperamos a ver si Masoko puede rematar... Nada, Masoko no puede hacer nada, solo puede ser espectador. Ante cómo Yaymory consigue la kill... Y ahora, pues, Yaymory se va para casa y volverá en unos breves instantes. Lo que te quería comentar es eso, ¿no? De que Thunder tiene la obligación de ser el equipo que marque el tiempo del match. Encima, ya tenía un par de kills encima Blue Shaker, así que bien. Cuidado que viene el Storm, mete la ulti... Y también Atu intentando salvarse con esa posición de escudo también. Ahí Atu, el miedo al refuerzo... ¡Hola! En este momento no paga por Kirk Brown. Vamos a ver si tiene Snowball, Scofield, un golpe más, amigo, un golpe más, se lo da. Está mariendo la cara, se lo tumba de una ostión. Y Scofield está que corre por su vida, Scofield, salvate, sube arriba, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¡No! A ver, ¿sí? ¿No? No, pues se va a salvarlo, no puedo creer. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Puedo creer! ¡No me digas! 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 Lo voy a dar a un golpe. ¡No, no! ¿Por qué, tienes que arruinar todo lo bueno en la vida? ¡No puede ser! En el último que hemos movido a una historia de Amour y Román, pero Scofield, ah. Pues que va a hacer ñam ñam. Y el otro va a hacer ¡Ay! Pues es que, espérate porque es más la parte media se... Cuando lo sabe de Bojado Torres, llega por el Klaus, cuidado que Krim hace mucho daño el Klaus, digo Vamos a ver si lo unido puede meter la ultima a hacer algo o no, el Klaus perfecto, la ultima parte Tiene que focusarla a él, es la ruta de escape que permite al equipo de Thunder retirarse Pero es demasiado daño el que ofrece G-Pride, el slow también haciendo trabajo Dos skins que se lleva G-Pride pero gastan todo y espérate porque llega Yimari Y Yimari sabe que tiene la ruta abierta, está buscando a Klaus también Yimari se está jugando, se enfrenta contra el Klaus también, se mete el ax en medio, Atu, buscando enfrentarse contra el Klaus Porque le da igual, se mete Yimari haciendo muchísimo daño, madre mía, lo más hermoso Se acaba el fiel para el equipo de G-Pride, y Yimari está limpiando, pasando la escoba Tienes jugadores en tiempo en parte de G-Pride, pero es que Yimari sigue golpeando el golem, está haciendo más daño que ningún otro Madre mía, Atu, también buscando rematar, el hacha que consigue, acabar con la vida del golem Perdón, de Borrok, y es más que dice, ya, yo ya no sé qué hacer, no sé sobremeterme No, qué bien Yo ya, es que lo he hecho todo, metió escudo, metió la ulti, nos han dado igual, nos han limpiado totalmente Y creo que hay un smog en la parte de abajo buscando al Stor, y de hecho no, de hecho es una kill contra Smas Se han gastado también el Klaus, pero mira todo aguanta, eh Claro, porque llega el Stor por detrás, viene el silencio, esto es una muestra tranquilísima para el Chris Brown Y siguen presionando, Smas que se ha curado todo enterito Llegan los refuerzos también, esto es desastroso Vamos a ver si puede caer la ulti por parte del Omni para facilitar Que es esto también, y mira, y saca eso, que pillan a vos, y esto es terriblemente malo el Snowball Intentando hacer algo, a ver si puedo aguantar, pero no, no lo vas a lograr Para el equipo de G, para el que ahora sí podemos decir, que tienen la partida muy afuera Mátalo antes de que termine, consiguiendo el buen spell, pero ya estaba Muy bueno lo del Storm, se va a terminar lanzando una vez más Ojo, buscando el Bloodseeker, Jaymari en el ojo de la tormenta Buscando el ángulo de iniciación no lo encuentra Igual la distancia, un poquito más de daño y nada más puede hacer Ojo, porque Diex sigue con toda la estructura, así le tiene que detenerlo Pero es que lamentablemente el Raptor encima del Axe le impide lanzarse Y ojo, porque ahí está la posibilidad de Jaymari de encontrar Quizá el control encima de un Bloodseeker, que la verdad es que ya no le importa nada Y se termina llevando la estructura sin mayor inconveniente No tienes un buen Berserker Skull, puedes setear un buen Supernova Y con eso la cantidad de daño que sale en el Ember Speed va a ser suficiente para ganar una pelea que otra Entonces todavía no se puede confiar el equipo de G Pride Y bueno, me parece que justamente no están jugando un poco la defensiva Sin embargo se va a terminar lanzando una vez más, Chris Brown Pone el E1 en uno, epa, el Vortex en otro Y termina controlando de buena manera No tiene, no, si la tenía todavía, el E-Sophie Mortal Va a terminar regresando, el Storm Speed se va a lanzar encima del Toscar en 3, 2, 1 Ni siquiera lo termina haciendo porque se lanza ojo sobre otro Y mientras tanto también golpeando muy fuerte el Bloodseeker No hay forma de controlar esto por el lado del Squadra de Thunder Y hablábamos hace un rato de que hay mecanismos de recuperación Pero lamentablemente luego de esta teamfight quizá no los vayan a tener tan fáciles de utilizar No es que hayan llamado a GG todavía porque tienen a Tier 2 Entonces todavía no les van a llevar Megas Pero igual, la pelea se ha complicado bastante para ellos Ojo otra vez lo de Chris Brown para controlar a J.Mari Quien antes le ganaba la línea, esta vez no tiene ningún tipo de opción en contra del Storm Spirit Se va a salvar, pero de todas formas el equipo está un poco vacío, ¿no? Y se van directo por la yugular los chicos de G.Pride A ver si consiguen este GG que en realidad está un poquito complicado todavía Pero la defensa de 3 segundos habría que ver Sí, sí Vamos, pues no, el tono se va a quedar a las justas Y nada, van a encontrar, es más, tiene la ulti Sí que se va a poder ir en cuanto ¿Tiene la ulti? No, no tiene la ulti No, dos segundos Mira, he escuchado una, ¡ah! De más Diciendo, ¡ay! Casi, casi Ya los Mega Chris que se olviden de entrar ahí Ahí ya fue No, no van a poder hacer nada Hay que ser Mucho de los jugadores que reciben una idea mágica para que no puedan presionar Es más que está que golpear a Torre Es único que puede hacer de Frontline para que esta torre poco vaya accediendo Cuidado que llega por detrás Atum Se enfrente a contados Estaba buscando disipar un poquito este gan que la parte de medio Y nuevo el rucho haciendo trabajo Viene de no te metas con el J.Mari J.Mari haciendo un daño tremendo fuerza Creo que el queso en el Bloodseeker Sí, a fondo el queso porque se tira a los ojos Mira, llega el último por parte de los mire Está intentando buscar el hueco No ha conseguido salvar Atum que la parte de abajo está Que cae a manos de Chris Brown Y esto es un caos No saben qué hacer No saben dónde meterse J.Mari no Se queda solo la parte de arriba Tiene que retroceder hacia la base Tiene que volver hacia la puente Dejando el Remnant Que siempre va a tener por detrás de seguridad Luego tiene que meterlo a gole Se junta a dos El último por parte también del Dush Y haciendo lo que puede Llega por detrás El Storm no logra colocar ningún Ni nada J.Mari mientras Contra el contigo Vamos a ver si ese huevo Paz trago Y el daño de J.Mari ¡Madre de Dios! ¡El daño de J.Mari! Que ha conseguido parar el push Es un cañón Un plascado de este hombre Se queda solo Lo quiere siendo el Storm Vamos a ver si lo pueden pillar Y se lo come No dura un segundo La tierra de señores de Storm Spirit Todos los jugadores de J.Pride Caen Solo ha caído a turn Y cae fuera totalmente Y estos son 40 segundos Donde vas a tener Free push Vas a forzar buybacks Vas a forzar muchos recursos Y de nuevo La BKB Imperativa para el Invered Para poder plantar Ahí en el Smog Están juntando mucho Arcane Esto es muy bueno También puede meter más Bien, bien, bien Bien visto por parte del Storm No No, no puede ser Tiene buyback ¡Oh! ¿Será que más ocupo perdió el juego? A ver, es más Vamos a ver Es más que queda solo El jugador es puesto Nada, se va a tener que retirar El resto no quiere meterse hasta la cocina Por un jugador Que obviamente va a tirar ulti Va a recuperarse ¡Uy! Madre de Dios El daño que tiene J.Mari Hay que tener cuidado No es más Igual Buscando la agresividad Ojo Gantengenio utilizado Mientras tanto Atún Tratar de controlar Muy bien Destrores final Hay que matar ¡No! ¡Venga! Instantalla Gracias a la vuelta y pelea Justamente Chris Brown Se tiene que llevar la vida de uno ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡No puede ser! Oscar termina cayendo Pero la Supernova Sonea Al resto del equipo De J.Pride El intercambio Uno por uno Hasta el momento Quizá con la muerte No esperaba De Masoku Pero la defensa De los chicos De J.Pride Hasta el momento Bastante gloable Está escapando Por ahí el Bloodseeker No creo que lo encuentren Sí, ya lo vieron Porque de hecho Encontró una ruta de división Entonces era suficiente Para por ahí Darte una idea De por dónde anda Andando el Bloodseeker Igual es demasiada La velocidad de movimiento Porque saben Que pueden forzar la máquina Cuidado que llega por detrás También Han visto al Bloodseeker Están que busca Que se juntan Que se juntan en el Axe Que está intentando A ver si puede salvar ¡Oh! ¡Yaymari! ¡Escopeta! ¡Dale a Lópezón otra vez! ¡Y lo va a hacer desaparecer! Se tiene que marchar J.Mari no puede caer J.Mari es el VIP No es La verdad Y llega por detrás Tiene otro Ombro le está cargándola Vamos a ver Si puede encontrar a Sladding Y Sladding retirándose Un poco a poco J.Mari está Que lo hace volar ¡Noooo! ¡What the fuck! El activador americano Masoku Que cae también ¡Se está cayendo El castillo de cartas Del equipo de G.Pride Se marcha para la base De Storm Perdón El Ember Spirit Y vuelve para Bueno Va a volver ahora 25 segundos El Omnirai Va a estar otra vez disponible Y el equipo de G.Pride Tiene que defender esto Con dos jugadores De pie Y un solo buyback Complicado De hecho La situación Para los chicos De G.Pride Que empiezan a perder Todo el control Que tenían Después de este Mid-game Casi inicio Late-game También Ojo Porque problemas Y hay Mario Buscando la iniciación Smash Podría estar De primera vida Le bajó Un bloque De vida De un solo golpe Y ahora Tiene que jugar Un poco Con más cuidado Ojo Diex Ahí Bueno Tratando de cuidarse El Bloodseeker Pero es que La verdad Es que las racks Están cayendo Muy rápido Smash Tratando de controlar De todas formas Y por la distancia Pues Schofield También tratando De evitar Un poco El camino Del Abadón Ojo Porque igual Va a seguir A pelear El Bloodseeker Buscando Invisible Le tiene que perder El Eulo Obviamente La Gema Y no puede hacer Mucho más Por el momento Pero se ha terminado Lanzando Chris Brown Y ahí está El Silence En área Otra vez El call Encima de Chris Brown Y era el Supernova Para soñar Problemas Se le tiene que dar El Bloodseeker Por lo que le tiene Un golpe más Y lo consigue Y sin embargo Smash Todavía muy golpeado Tiene que retroceder Axe Y ahí está Otra vez Jaymary Tantas veces Jaymary Y ahora Smash en problemas Problemas también Para el OVNI Que tiene que retroceder Pero nada más A pie Mientras tanto Smash Se da la vuelta Y quiere pegarle Un golpecito Pero no lo va a conseguir Y a pesar de todo Defensa Por parte de Gpray Si defienden Y sostienen Un poco la situación Pero el problema Está en que Ahora Oh eso es malo Tus tiene Viva igualmente Creo Si bueno Pero es un poquito Un poquito de ventaja Algo Hay que aprovechar De lo que hay Nada No va a recibir daño Todavía No está muy tanqui De hecho no Pero lo que necesitas Es sentiar al Warlock O sea Parece tonto Pero aquí realmente Masoko tiene un papel Muy importante Smash en problemas Barrow Time Dónde está No lo va a utilizar todavía Se mantiene con vida Abadón retrocede Y mientras tanto Lo que encuentra Que es un gran otro lado Llevarse la vida El OVNI Pero instantáneamente El Guardian Engine Una vez que sale De la Electric Vortex Y mientras tanto Ahí está otra vez Smash Ahí está Smash Aguantando El crítico de Jaymary Terminó curándolo De hecho Dentro del Warlock Pero a ver si se la acabó Y la van a terminar Fulminando Tiene que retroceder El resto de G-Pride Han perdido dos Y mucho más Podría terminar cayendo Porque obviamente A Toon Con una iniciación excelente Encima del Warlock Termina consiguiendo La tercera Para la escuadra Y es imposible subir Este Jairo Y cómo quedó Las Barracas Que es lo importante Que son como Su última vida También De los chicos De G-Pride Buena casi Buena iniciación Del AX Ojo Se la va a terminar Lanzando Chris Brown Termina Hexeando Y nada más que eso Por el momento Curando el Fenix Y por otro lado Buscando la iniciación De Smash aproximada Pero no lo va a conseguir Ojo cuidado con esto Jairo Buscando también El ángulo de iniciación No lo va a veitear todavía Y ahí está Smash Se lanza de cara Contra todos Donde está El Warlock Time Aguantándolo todavía AX No puede hacer mucho más que eso Bloodseeker Sin embargo Se ha encontrado Y este es un kill Muy importante Meca Ve instantánea Y la Supernova También para controlar Pero ahí estaba Todo buscar Para evitar que vaya a lanzarse Lo controlan Ahora sí Ahora sí Le decimos Chao al Bloodseeker Pero además encima de Smash Tiene que darse la vuelta Tiene que tratar de correr Pero obviamente Ahí está Toon Para controlar Otro kill sencillo Para la escuadra de Thunder No deberían estar perdiendo Eres en el medio del mapa Los chicos de G-Pride Desde luego Bueno Sladin ahí Muestra su Se retira el jugador No What? Esto lo ha pasado La ruta de retirada Creo que pueden seguir presionando Pero todavía necesitan un kill más Antes de Confiarse realmente Entonces Habría que ver Cuál es el estilo Y ahí estaba el kill Del que te hablaba Justamente Verteeker Skull Bien puesto Otra vez Termina cayendo Sladin Que en este juego Estaba bastante bien Pero luego Lo han controlado muy fácil Y ojo Porque se termina lanzando Chris Brown Ese es el kill Ese es el kill Oh Ojo Que se va a terminar llevando No Se termina escapando Con el Remnant Justo a tiempo Yoymari Sudando Frío Y ojo La iniciación de Axe Encontrando al Bloodseeker No se la van a llevar todavía Pero la Supernova está disponible Se lanza Chris Brown No puede hacer mucho más Y termina retrocediendo nada más La Supernova Que no controla a nadie Pero Smash Smash ¿Qué hacías por ahí? Smash Termina saliendo a pelear Axe en problemas La persecución también Se va a terminar lanzando Chris Brown Y Chris Brown Dentro todavía del rango Del Silence No puede hacer mucho más Después del momento Se la termina llevando Y ahora otra vez Se lanza Hay que matar al Fenix Hay que matar algo Se termina lanzando el Bloodseeker Y se lleva el Tooth Y quiere llevarse uno más De fe utilizado por parte del Fenix Y se lo va a terminar Comiendo el Storm Spirit Uno más dicen Y uno más se van a llevar Omni Knight cae Cuatro bajas Y Jaymari incapacitado Y ahora el resto del equipo Otra defensa de G.Pride Pero igual Poco a poco Las estructuras van cayendo Sí, pero ahora hacen bagay Y ya está Por lo tanto La siguiente Team 5 Va a tener que ser sin eso Están que se meten Muestran Se ve un poquito el Rashad Tenemos buscando el hueco Ahí acaban de meter el G.Pride Mientras más Ay, Jaymari Aunque le da la vuelta Ese Roshan Está a puntito de caer Llega también a Tooth Intenta buscarle el hueco Quiere llamarse a ese Roshan Se meten directamente La gana y pertene Esto es buenísimo Este carro Tengo un fin Puede ser al final Se meten directamente Pueden caer No 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 Rampier sale al suelo Ayback por parte del jugador Está que nadie que las coge Vamos a ver si Jaymari Puede meterse en medio Puede agarrar a los otros No lo va a agarrar El daño que tiene el jugador Es ir No aguanta No aguanta Jaymari Toma igual Se va a salvar Pero de nuevo No 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 te creo Esto es increíble No te creo What a game What a game What a game No